hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes es tendencia en méxico guadalajara en un vídeo que circula en youtube se puede observar cómo un hombre comienza a patear la puerta delantera del auto de la chica de manera agresiva después de tres fuertes patadas la chica decide bajarse y decirle que llamaría a su seguro el hombre lo tuvieron que llamar con el apodo en las redes sociales lord café y la verdad que muchas personas se encuentran molestos con esta persona un hecho muy incómodo se presentó a la fuera de un restaurante llamado la gorda de guadalajara donde un vídeo dio cuenta de cómo un hombre quiso amadrentar a una mujer que chocó su auto de forma involuntaria se sabe también que la agresión del carro el hombre que en redes sociales han llamado él andaba un mercedes ben imagino que ese fue su momento más delicado de esta persona al sentir que le chocaron ese tremendo auto pero no tenía que también patearle la puerta a la chica fue muy incómodo ver eso se sabe que esto sucedió como le decía en restaurante la gorda en la ciudad de guadalajara alisco ya ha tenido respuesta por las autoridades y se van a encargar de detener a este hombre lo bueno que ya tienen los vídeos y ya dieron con su rostro amigos de noticias más adelante quiero informarle más información yo soy enterate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y y y y Chau.